Una buena temporada de invierno y pensando obviamente en Tulipanes, que también se transformó en un gran producto. Nos acaban de confirmar de Aerolíneas que ya tenemos 6 vuelos más, los que teníamos ya confirmados, así que vamos a tener durante el mes de octubre prácticamente los 15 días con 2 vuelos diarios. Así que creo que la verdad que es una muy buena noticia. ¿2 vuelos de lunes a viernes o también abarca fines de semana? No, abarca también los fines de semana, solamente seguimos sin la conexión los días martes, que es una cuestión operativa, ya nos dijeron que eso era muy complicado de revertir. Así que creo que tener vuelos previos al fin de semana largo como refuerzo me parece que es una muy buena noticia. Ojalá que la nieve acompañe y podamos tener como el año pasado que pudimos combinar el cierre de la olla con el inicio de Tulipanes, me parece que sería una gran noticia. Y esto viene acompañado también de tarifas especiales o competitivas, o estamos hablando de tarifas especiales? No, no, estamos teniendo unas tarifas muy muy competitivas, de hecho por eso he pedido este refuerzo, porque los dos vuelos que habíamos conseguido para todo el mes de los lunes y los sábados ya prácticamente estaban completos y quedaban solamente las tarifas más más altas, por eso que pedimos estos refuerzos, con lo cual ahora se van a conseguir para, sobre todo para el fin de semana largo, unas tarifas muy muy competitivas. Sí va a haber que apurarse porque la verdad que, como viene sucediendo con todos los refuerzos que pedimos de aerolíneas, una vez que están en pantalla, a los dos o tres días ya prácticamente se ocupan, se agotan, así que la verdad que creo que es una muy buena noticia. Vienen acompañados de logística para combinaciones, por ejemplo, si alguien quiere salir de Córdoba, hacia Esquel, puede hacer la combinación. Sí, sí, eso fue uno de los pedidos que hicimos, que podamos tener una buena conectividad con el resto del país. Son los pasos previos a poder tener vuelos directos, ¿no? Como es que creo que sería lo ideal, poder conectar Esquel con algunos puntos estratégicos del norte del país en vuelos directos, pero bueno, son trabajos que llevan un poco más de tiempo. Respecto al verano, hay más incertidumbre, ¿no? Por el cambio de gobierno, ¿no? Sí, así todo, ya tenemos la confirmación de, a partir del 15 de diciembre, y hasta la primera semana de abril ya tenemos la confirmación de los dos vuelos diarios, los días lunes y sábados, durante todos esos meses de verano, y obviamente se va a tener que ir monitoreando para poder conseguir los refuerzos que hagan falta. Obviamente ya eso será a cargo de la próxima gestión.